En Jalapa conmemoran el Día del Ejército en Guatemala. Tenemos la información con el Coronel Viatoro al respecto de lo realizado acá en este departamento. Sí, muy buenos días para todos. Aprovecho la oportunidad para desearles un excelente día a la población de Jalapa y por qué no decirlo también al pueblo de Guatemala. Estamos celebrando 144 años de nuestro ejército de Guatemala. Lo hemos estado celebrando con unos pequeños actos en el interior del establecimiento. Hoy temprano con una alborada, quizá en nuestro pabellón. Asimismo, este desfile que recorrió las principales calles y avenidas de la población de Jalapa para posteriormente en estos momentos actos protocolarios para conmemorar un aniversario más del Ejército. Decirle a la población que estamos siempre a la orden, nuestras tropas, nuestros especialistas y así como nuestros alumnos siempre preparados para atender las necesidades de la población en las medidas, las posibilidades y capacidades. ¿Algo histórico dentro del Ejército Nacional? Pues histórico, como bien saben ustedes, que de este pueblo y de este Instituto Adolfo B. Jol han salido grandes hombres que le han dado muchas glorias a Jalapa, muchas glorias al Ejército, muchas glorias a Guatemala. Aquí es una cuna de valiosos soldados, de batallones históricos, de hombres, patrulleros que han ofrendado su vida en el conflicto armado. Ustedes saben posiblemente que el Oriente y Nororiente de Guatemala fue un bastión muy importante para el Ejército, para el gobierno. Así que estamos a la orden y gracias por estar con nosotros también y que nos ayuden y que se unan a la celebración de este evento tanto en el Ascendental para nosotros en el Ejército y para la población de esta jurisdicción también. ¿Cuántos alumnos están participando? Estamos participando con 242 alumnos y la Compañía de Reservas Militares también. Así mismo un instituto civil que nos acompañó y ustedes se dieron cuenta de la prestación de educa muy vistosa. Invitados especiales, pero en un momento únicamente con el señor gobernador de Santa Rosa que nos está acompañando a los eventos y posteriormente nos irán a acompañar algunas autoridades tan invitadas del Ministerio de Educación y las dependencias del gobierno que laboran aquí en Jalapa también. Para los T21, los chapines y el mundo,